Hola a todas, este es un video de una compra que hice, espero les guste Bueno, este es el sello de la aduana Dice que está exento Esto es una compra que hice en Etsy A una niña que estaba... Creo que es una niña, no sé Esta no estaba vendiendo y me pareció Que estaban a muy buen precio Y ya había visto Otros, igual otros libros y goles Vamos a sacarlos Ah, con una mano está difícil Bueno, es este libro Para hacer figuritas de fieltro Y este otro También para hacer postrecitos de fieltro Creo que estos eran de ella y los Y los quiso poner a la venta Y me costaron, creo Ay, no recuerdo bien Pero creo que fueron Me salieron al fin y al cabo en 150 cada uno Ay, no me acuerdo Si 150, creo que sí Y trae varias cositas Para hacer, y aquí viene explicado Cómo hacer todo Y supongo que por acá han de venir los patrones Cuando tenga un chancecito Voy a... Sí, aquí están Voy a intentar Hacerlos A ver cómo salen Estos son panecitos Y aquí también Me he explicado El material Ah, las hamburguesas Y una pizza Bueno, espero les haya gustado este video Y nos vemos en uno próximo Hasta luego, bye bye Adiós ¡Gracias!